Deshojados rumores del tiempo Se abanican sobre mi cuerpo Se han dejado de lado Son instantes que huelen a podrido A carne, a gusanada Dejo volar mis manos Y el fin de siglos conmueve Por la pureza de mis gestos Por la pureza de mis gestos El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Era esta página En medio de la guerra En medio de la guerra atómica En medio de otras guerras La guerra sucia, la guerra fría En medio de la droga, la pólvora, la mutilación La muerte será silencioso Ha nacido el poeta Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto de la locura universal Vivo o no padezco de nada Y cuando canto Es una carne adenal La que canta en mi voz Y cuando canto En medio de la guerra Esta página Soy los arrebatos inquietantes De la lengua Una serpiente Una serpiente arigerada El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado La luz que se bebe el futuro Para contarlo Voz sin ecos Equilibra la voz Sin ecos Voz sin ecos Equilibra la voz El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado Suave caricia Desgarrada Que dejara Que dejara En el inocente Terra que hubo Es sin Medirás Sonora resonancia La luz que se bebe el futuro Sonora 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 Calipsis esperado, era esta página, era esta página, era esta página.